Bueno, buenos días, mi nombre es Jaime Escobedo Sánchez, soy abogado y tengo una maestría en ciencia política, actualmente me desempeño como asesor de la presidencia del poder judicial en temas de justicia rural y soy ex coordinador de la red latinoamericana de observatorios de la tierra y el territorio que lideraba el centro peruano de estudios sociales con apoyo de la International Land Coalition. Lo primero que es importante que se sepa es que sobre el desarrollo rural-territorial existen debates que no se remontan más allá de dos décadas. Es un tema novedoso, no solamente en las ciencias económicas, en las ciencias sociales, sino también en la ciencia política. Es un debate que surgió a raíz de algunos postulados del Consenso de Washington y que enfatizaban el rol productivo de las áreas rurales. El Consenso de Washington postuló que la mejor forma de desarrollar el espacio rural era invirtiendo en políticas que permitan mejorar la productividad y la eficiencia de las fincas rurales. Y en la medida de lo posible que estas fincas, estas pequeñas fincas se puedan transformar en empresas. Entonces alrededor de este concepto básicamente económico, productivo o de eficiencia económica, por así decirlo, de las áreas rurales, es que se formularon una serie de políticas que tenían que ver con mejorar los subsidios, mejorar las políticas de promoción, pero todas con una particularidad, que trataban al espacio rural como un sector, como un sector más, como puede ser el sector educativo, como puede ser el sector comercio. Y en ese sentido se formularon una serie de políticas generales para el sector. Entonces hablábamos de subsidios generales, políticas laborales generales, todo nuevamente con miras a mejorar, a incrementar la productividad y que el sector rural comience a aportar o comience a mejorar su aporte al PBI nacional. Ese era el foco del Consenso de Washington. Una vez que se formularon estos planteamientos, salieron un conjunto de críticas desde diferentes investigadores, analistas, tanto en el plano económico, en el plano antropológico, en el plano social y en el plano político, que comentaban la poca flexibilidad de los planteamientos del Consenso de Washington y también su falta de correlato en la realidad de los territorios rurales. Porque en primer lugar, en los territorios rurales no solamente hay fincas, no solamente existen fincas, no solamente existen parcelas, existen personas. Existen personas que tienen una identidad particular respecto al uso, control, acceso, disposición de la tierra y de los recursos naturales. Este es un elemento que fue obviado durante los debates del Consenso de Washington, en el tema de las identidades, que es un tema capital en la formulación de las estrategias de desarrollo rural territorial. En segundo lugar, tampoco consideraban, me refiero a los postulantes del Consenso de Washington, los diferentes grados de relación que existen entre los territorios rurales, los territorios urbanos y también entre estos territorios y el común de un país y el común de una sociedad internacional globalizada. Entonces, trataban a los espacios rurales nuevamente como un sector aislado, que necesitaba cierta clase de atención y no como un sector vivo, como un sector en permanente relación con las capitales de los departamentos, con las capitales de los distritos, con la economía nacional y con la economía internacional. Tampoco consideraban los autores de las políticas sobre el espacio rural del Consenso de Washington, por ejemplo, el grado de integración de ciertas comunidades rurales con sociedades nacionales. Así, por ejemplo, se evitaba considerar que muchas personas que recibieron ...por estos postulados iniciales del Conceso de Washington. Ahora, también se pasó por alto que para el uso sostenible de los territorios en el espacio rural, uno debe considerar que los actores que viven en estos territorios deben interactuar en un espacio con desequilibrios de poder. Entonces, tú en muchas zonas rurales tienes, por un lado, por ejemplo, personas o grupos económicos que controlan las famosas concesiones mineras, las famosas concesiones petroleras, que en comparación a un pequeño agricultor, en comparación a un poblador indígena, o en comparación a una mujer indígena, está en una situación de abierto desequilibrio de poder. Entonces, el tema del poder, el tema de los desequilibrios de poder, tampoco fue un elemento que se consideró cuando se plantearon los primeros postulados sobre cómo desarrollar los espacios rurales. Es a raíz de esto que se comienzan a formular los famosos enfoques territoriales sobre el desarrollo rural, que, como les mencioné al inicio, tienen, al menos en América Latina, poco más de una década, y que se han ido dando, o mejor dicho, se han ido desarrollando más que todo por el lado del discurso. Entonces, tenemos excelentes trabajos de académicos, tanto nacionales como internacionales, que abordan desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, hacia dónde debemos de apuntar los países para desarrollar territorialmente nuestros espacios rurales. Sin embargo, este dinamismo o esta productividad que se ha dado en el plano del discurso no tiene un correlato en la práctica, porque son pocos los países, y en particular el Perú, los que han ejecutado, que han materializado proyectos de desarrollo territorial. Lo que plantea el enfoque territorial de desarrollo rural es tener una visión más integrada, más dinámica de lo que son los territorios rurales, que son espacios donde coexisten identidades, donde coexisten personas, donde coexisten relaciones sociales de diferente tipo, y que se van amoldando permanentemente a las presiones que se dan en el interior de estos espacios, pero también en función a las presiones que nos da el hecho de interactuar en un mundo globalizado. Entonces, un enfoque territorial sobre desarrollo rural tiene como particularidad este análisis dinámico de los territorios, este análisis plural de los territorios, este análisis con diferentes enfoques, con enfoques económicos, con enfoques medioambientales, con enfoques sociales, con enfoques políticos, con enfoques jurídicos, es decir, un análisis integrador, porque nuevamente la expectativa que tienen los autores de este enfoque no es desarrollar un sector, sino desarrollar un territorio, y para desarrollar un territorio tienes que ver a las personas, tienes que ver a sus identidades, tienes que ver a sus relaciones, y lo que también resulta fundamental es, tienes que evaluar el escenario, porque no es lo mismo plantear una propuesta de desarrollo territorial de un espacio altoandino, que de un espacio de selva. Nuestro país, pese a tener una estrategia nacional de desarrollo rural que tiene más de 10 años, todavía existe en el interior de nuestros funcionarios, de nuestras autoridades políticas, una visión sectorial del tema. Los territorios no son vistos como un espacio nuevamente donde coexisten personas, identidades, relaciones y escenarios, no, son vistos como un espacio donde el Estado debe intervenir a través de políticas, y de políticas generales. Mi impresión final es que si hay algo que destaca nítidamente, no por su presencia, sino por su ausencia en los debates sobre desarrollo rural territorial, es precisamente el tema de la identidad. Como las identidades son intangibles, como las identidades no las podemos ver, las identidades no se plasman necesariamente en cuánto produce o no una familia, sino las identidades se van transmitiendo, se van heredando de una familia a otra, es algo muy poco valorado por nuestros políticos, ¿no? Y diría yo, incluso no pocas veces valorado, sino incluso subestimado, ¿no? Se siente que o existe una lógica que tiende a subestimar el aporte que tienen las identidades, por ejemplo, en la sostenibilidad de algunos cultivos. ¿Cuántos de los cultivos que han convertido al Perú en un protagonista de la escena global? Sea en quinoa, sea en papas, sea en café, sea en cacao, en banano. ¿Cuántos de estos éxitos que hemos obtenido en los últimos años son fruto precisamente de una serie de identidades que se han ido manteniendo durante los años, ¿no? Es algo muy importante de tener presente. Gracias.